Musa Visión, pasión por la televisión Bueno señores, este es el momento de darle la bienvenida formal al licenciado Fernando Almonte Almonte Vamos a ver lo que está pasando en el mundo en este momento Y vamos a revisar pues muchas de estos hechos a partir de este momento Fernando, saludos, buenas noches Saludos, buenas noches, gracias Juan Saludos para todos nuestros amigos telepectadores, televidentes Gracias a ellos por estar con nosotros como siempre Hoy es viernes, comienzo del fin de semana Y ha estado haciendo un calor bien fuerte desde las tempranas horas del día Y todavía por la noche Pero gracias a Dios que estamos aquí para compartir las informaciones del momento Con todos nuestros amigos televidentes De inmediato Juan, tenemos que decir que en el transcurso de la tarde Se ha estado conociendo tarde y noche La revisión obligatoria del caso Coral Allí está involucrado el coronel o general Cáceres Que era uno de los guardaespaldas o más bien de la seguridad del presidente Danilo Medina Y esa revisión es obligatoria porque cada tres meses hay que revisar la medida Y ver los presupuestos nuevos que hay Para ver de algún modo si puede variar la medida de coerción Es decir, la prisión preventiva por una presentación periódica Garantía económica o impedimento de salida U otra de las siete medidas que considera el Código Procesal Penal en el 226 Eso es lo que realmente se ha estado debatiendo en el día de hoy En los medios de comunicación En la tarde y todavía en horas de la noche Bueno, mire usted que estaba hablando hace un momentito A eso de las dos de la tarde La temperatura estuvo hasta en 33 grados Pero el cuerpo, lo que sentía, lo que percibía No eran 33, era 39 grados Sí, sí, bien fuerte Bastante fuerte Juan, y otra información La vicepresidenta de la República Da una noticia que Pareciera que la población dominicana ya está inoculada Totalmente vacunada Porque establece que se ha llegado al millón de dosis de vacunas aplicadas No, al millón no A los once millones Once millones A los once millones Es lo que debo decir Pero No, en el último censo No llegábamos siquiera A los once millones Estábamos en los diez y pico Redondeándolo Pues estábamos entonces De manera redonda En once millones Entonces La otra información es Que no hemos llegado ni siquiera A un ochenta por ciento De personas vacunadas O fue que De ayer para acá Vacunaron a toda la población dominicana Yo quiero que usted me explique algo No, no, no Yo lo que voy a Es posiblemente De un número Que se yo Un poquito más alto De 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 lo que uno piensa Pero Yo Yo lo voy a ser sincero Yo 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 le hago una crítica Es A las personas que Que no Que no se quieren vacunas Yo no Yo eso no lo entiendo No, pero está bien Juan Yo digo También interpreto Estoy analizando He estado analizando ¿Por qué quedan informaciones inconclusas? He estado analizando Porque probablemente sea Entre Entre Primera dosis Y segunda dosis Recuerde Claro Que si Se Inocula A Eh Unos Ocho millones de personas O Siete millones de personas Estamos hablando De que hay una faz Hay una parte Que se han puesto la primera Y que no se han puesto La Porque aquí No solo van a poner Pero es así Es así Es así Fernando Es que hay una cantidad Enorme De que no se ha puesto La segunda Todavía Aquí van a poner Aquí van a poner 22 millones De vacunas Aplicándose La primera Y la segunda dosis Así es Interpretándolo De esa perspectiva Tendría razón Pero debe haber Una especificación A hablar Porque de repente De momento Uno entiende Que fue que vacunaron La población completa Digo Si no es que yo tengo Deficiencia de atención No Yo lo que Creo que Usted al ser Un Un hombre Tan estricto Y Y además De eso Pastor Yo sé que usted Es un hombre Muy serio A usted le gustan Las cosas Las especificaciones Las especificaciones Pero a veces No se pueden dar Especificaciones Así tan Tan detalladamente Yo creo que sí Que se han puesto 11 millones En general Yo estoy hablando De De personas Que se han puesto La La primera Muchos se han puesto Solamente la primera Una gran cantidad Otros La primera Y la segunda Y otros Los Los menos Se han puesto Ya Este El refuerzo El tercer refuerzo Entonces Es posible Pensar Que sí Si a una sola Persona Le ponen Tres Imagínese Lo que habría que decir Ellos sí Debieron decir A tantas personas Le hemos puesto Ya las tres Las tres dosis Si es que dan Números generales Bueno Números generales Por lo menos Una idea general Eso sí Sí Pero hay que especificar Juan Para por lo menos El pueblo Pero ¿Cuál es la duda suya? No Porque están estableciendo Estado de emergencia Y cosas Y hay contradicción Porque Si usted dice Que el pueblo Está vacunado Y no especifica En qué proporción Es que se está haciendo eso Y la Y restricciones Y restricciones Y estado de emergencia Si estado de emergencia Entonces la gente va a decir ¿Y cómo es esto? O sea Yo creo que Mientras Más claridad Es mucho mejor Para el gobierno Es mucho mejor Para usted Es mucho mejor Para la población En sentido general Por eso yo Pido que cuando Es que yo no sé Juan Es que las informaciones Que salen De los que no gobiernan De palacio Tiene No puede extraer Ningún tipo de duda Ni confusión A la población Bueno Es lo que entiendo Sí, sí, sí No, eso se respeta Mire, hay una Una encuesta Que hizo El periódico El Caribe Y preguntó Que ¿Considera usted Que hay que limitar El poder Que tiene el presidente Como Manifestó Luis Abinader El 84% Dijo que sí Que hay que limitarlo Y solamente El 16% Dijo que no ¿Pero qué poder? ¿Poder del presidente? ¿El poder Que tiene un presidente En este país? Es que todo está Todo está Planteado De acuerdo A las normas Y las leyes Que regulan Los poderes En la República Dominicana Pero usted sabe Que se está Por hacer Una nueva Constitución Sí Modificación A la Constitución Modificación Sí Pero la Constitución Es De 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 ella Emana Prácticamente La autoridad Claro que sí Bueno Pero 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 no está Establecido aún De que le rebajen Los poderes Claro En algunas Circunstancias Porque este es un país Presidencialista Yo no me refiero Solamente Al presidente Luis Abinader Sino A partir De ahora A todos Los presidentes Que vengan Es que Tienen Demasiado Poder Demasiado Poder Son Príncipes Son Reyes A veces Pasándole por encima A las normas Sí En eso Yo estoy de acuerdo Con usted Porque las normas Están ahí Yo creo que sí Que cuando se haga La modificación A la Constitución Este Ese tema Se debiera De De corregir De 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 cambiar Porque la verdad Que ningún presidente Yo no me refiero A Abinader A ningún presidente Se le debe dar Se le debe dar Un poder Absoluto La República Dominicana Es una república Muy moderna Muy Somos gente De paz Gente De Que queremos El progreso Si no Estamos En Afganistán Ni nada Que se parezca Pero yo En realidad No entiendo Que Cuál es el poder Que le quieren limitar Al presidente Pero usted sabe Que hay muchos Poderes Sí Pero Juan Esas son Atribuciones Que se toman Los que nos gobiernan Y los que están En la autoridad Los que están En el puesto Pero la ley La ley Tiene todo delimitado Y todo está delimitado En la Constitución Eso Eso está bien Yo Yo no No veo Inconveniente En eso Usted Quiere No Usted dice Que está delimitado En la Constitución En la Constitución Todo está delimitado Ok El artículo 55 No ha sido Modificado No El artículo 55 No ha sido Modificado No Después que La Constitución De la República Se estableció En 2010 No ha habido Modificación Entonces Tienen todos Los poderes Sí Pero No 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 Que puede Decidir Solo Sobre eso Juan Porque Debo decir Que hay cosas Que tienen que ir al Congreso Si el Congreso rebota Bueno Pero cuando usted Tiene el Congreso A su favor Cualquier Partido que sea Usted sabe Que usted Resuelve Pero yo no me estoy Refiriendo a Binagel Igual Al presidente Danilo Igual Al expresidente Leónel Fernández Yo lo voy a ser sincero A mí no me gusta Que un partido Tenga todos Los poderes En las cámaras Legislativas No debería ser No es bueno No es bueno No es bueno Debería haber Una limitante Pero La Constitución Establece Las libertades Entonces En esas libertades El pueblo Que tiene que saber A quien lleva Y como Dividir El asunto Para que haya Equidad Digo yo Si Si Así es Las fronteras Fueron abiertas Hoy ¿Cuál es Frontera? Frontera de qué El comercio Estuvo muy activo En la República Dominicana Ah Usted se refiere En Haití Se reabrieron Correcto Se reabrieron Es importante Juan Porque En esas fronteras De eso Que la gente vive Hay un dinamismo Económico En esa área De Haití Usted sabe Que hay un mercado Bilateral Aunque no Es un acuerdo De papeles Pero De hecho Ya hay un Un acuerdo De De mercado Y ya Pues obviamente En el día de hoy Estuvo muy activo Y qué bueno Porque eso va a permitir Que Sobrevivan La gente Que Que viven Por ahí Por esa zona Mire Hay una Hay un dato Muy interesante Que ojalá Que se Se pueda lograr Hay un proyecto De ley Que busca Castigar Con 10 años De prisión La compra Y la venta De cédulas Ajá Sí Bueno Es un delito Juan Es un crimen Eso es un crimen Es un delito Como dice usted Pero si Si se Se logra Realmente Probar Que es así Y se tranca Un par de gente No importa Del partido Que sea Porque tan malo Es el que la vende Como el que la compra Claro Juan Porque Ahora es la cultura Es la educación Es la formación De la gente Es una cosa Pero usted sabe Que a veces Con tres palos Usted lo tranca Aunque sean Cuatro Cinco años Y más Como dice el pueblo Más si Nunca vuelve A vender Su cédula Ni otro Le vuelve A hacer oferta La gente Vende la conciencia Vende la cédula Y vende A todo el mundo Hasta usted Si se le cuida Hasta a mí A cualquiera Ya a mí No me venden Ni me compran ¿Usted cree? No No Yo estoy tranquilo Y además No me No me No me No me No me Haga hablar Usted está observando Desde las gradas No me Haga hablar Porque de verdad Yo tengo la boca Un poquito pesada A veces No es usted Nada más No es usted Nada más Que está desde las gradas Viendo Nosotros estamos viendo Pero aparte de ver La diferencia Es Está En que nosotros Hacemos Este trabajo Esta labor social Para Que se fortalezca La democracia Y que se corrían Los males Que se puedan Cometer En la sociedad Dominicana A través de estos medios De comunicación Nosotros Hacemos el trabajo Que nos compete Hacer Como ciudadanos Responsables Bueno Mire Y Ah usted vio Para donde va El presidente Avenador Viaja hoy a Santiago Si Estuvo en Santiago Estuvo en Santiago Para asistir a inauguraciones Si Estuvo ahí Varias inauguraciones Inauguraciones de obras Que Que se dejaron En un 80 Y otra En 90% De De avanzada En la pasada gestión Pero déjeme decir Pero déjeme decirle Sea específico Juan Porque estamos Estamos En la ruta De la continuidad En términos De inauguraciones Si 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 Lo están Haciendo Pero déjeme decirle Y serle sincero Porque Le he dicho en otras ocasiones A mi me gusta ser justo Cuando tenga que criticar Lo voy a hacer De manera frontal Yo soy De verdad Créame que yo soy así De No pero yo Yo lo estoy siendo injusto Con decir No lo que yo quiero decirle Lo que yo quiero decirle Es que Yo lo veo bien Yo lo veo bien Que el presidente Abinader Siga las obras Que dejó Danilo Medina Porque si no Se perdería Todos esos millones De pesos Y de dólares En tantas obras Yo lo veo Muy bien Que él las continúe Las termine Y que luego Entonces Si Si él Está en el poder Pues que comience Rápidamente Las que él Considera Eso está correcto Juan Ahora yo le voy a decir Una cosa Si el presidente Luis Abinader Decide Y Tiene que hacerlo Eh Dar la continuidad A todas esas obras Que se iniciaron Se le van Más de cuatro años Porque De que hay muchas obras Iniciadas Porque el fin Y el propósito Del presidente Danilo Medina Era desarrollar Seguir desarrollando La república dominicana Y creando Condiciones Para El pueblo Para la sociedad Para la gente Para el de a pie Para los de abajo Por eso Invertió tanto En el campo Por eso Al que tenía Una vaca Le llevaba dos Al que tenía Una tarea de tierra Lo ayudaba A tener más tierra Y bueno Nunca fue al campo Con las manos vacías Fue por aquí Por Nagua Se puso una fábrica Se puso una fábrica De aceite de coco Les regaló Un camión Todo Bueno Le dio un camión De lo que el pueblo Aporta Al fisco nacional Claro Naturalmente Porque Ningún presidente Le da nada A nadie Todo lo que da No es que lo da Sino que devuelve Al pueblo De los impuestos Que paga Porque aquí La gente cree Que no No Eso es El estado Que recibe Y que da Así es En eso estamos De acuerdo Bueno Vamos a pasar A otra información Juan De mediante Ya se nos fue el tiempo Arranque usted Todavía usted tiene tiempo Le quedan Cuatro minutos Miren El país Juan El país presenta Deficiencia En las Llamadas Carreras Del futuro Solo el 5,6% De la matrícula Corresponde A carreras Universitarias De Tecnologías De la Información Y la Comunicación Y un 0,5% Al renglón De ciencia Así muestra El boletín De Competitividad Sectorial 2021 Son Las informaciones Que revelan De cómo vamos En esa área En esa materia Cada año Si subimos O bajamos Estamos Dado A conocer Esto A través del Ministerio De Economía Planificación Y desarrollo Una importante Información Pero yo creo Que todo esto El que Podamos tener Mayor nivel De Eficiencia Va a depender Del apoyo Va a depender De la voluntad Y va a depender De la motivación Del gobierno Central Si señor Y de los padres Y de los padres Por supuesto Claro Oiga El gran Santo Domingo Santiago Y Puerto Plata Con los mayores Casos positivos De casos Del COVID-19 Y qué es lo que Está pasando Entre nosotros Bueno Juan Ustedes hablo Que están Nosotros A nivel Del Gran Santo Domingo De Santiago Y Puerto Plata Claro Que son Las tres ciudades Posiblemente Más Con Con más Supongo Yo Yo no sé En qué lugar Estamos nosotros En cantidad De habitantes Pero Yo me refiero Al descuido ¿Qué es lo que Porque Estábamos En el quinto Lugar Si no me equivoco En cantidad De habitantes Yo no sé En este momento En cuál lugar Estamos No tengo Esos datos Usted Es refiriéndose A Puerto Plata ¿Verdad? A la provincia De Puerto Plata En Puerto Plata había aumentado En los últimos Días El contagio El último Los últimos Datos Que Revisé Aeropuerto Plata Había aumentado Pero Comparativamente Con el tiempo Con tiempos anteriores No tan Significante Como antes Bueno Parece Que Que ha habido Un descuido De las autoridades O un descuido De Nosotros Mismos Oiga Dice Don Hipólito Primero Dijo Algo Chistoso Ayer Si no me Equivoco El que No quiera Comer Por Carne De Cerdo Que se Joda Así mismo Lo dijo Ese Hipólito Mejía Ese Hipólito Mejía Yo le digo La verdad Yo estoy Loco Por sentarme Un día Con Hipólito Mejía Aunque sean 20 minutos Al lado De él A conversar Con él Yo tuve La oportunidad Luego de que Él saliera Del poder Cuando estaba Aspirando Creo que fue En el 2012 Si en el 2012 De entrevistarlo En la sesión Así son las cosas Junto al colega Esteban Sarita Ya Fallecido Creo que Hugo Gómez Guillermo Castro Si más No me recuerdo Bueno Unos colegas Ahí Que estuvimos En esa Sí Es un show Hipólito Mejía Siempre ha sido igual Es un show El hombre es un show Pero es bonito Es bonito Hablar con Hipólito Claro que sí Usted sabe lo que dijo ahora Que él no se va a sentar Cerca de Leónel Si hay Si se Si él va A Durante el diálogo Nacional Ajá Sí señor Lo dijo así mismo No se va a sentar Dice que no se va a sentar Cerca de Leónel Durante el diálogo Nacional A propósito de Leónel Ya usted sabe No no Hipólito ha sido un hombre Coherente No 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 Eso sí tiene Dice No 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 Sentarme cerca No Pero verlo de lejos Sí Así mismo lo dijo No 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 Sentarme cerca No Pero verlo de lejos Sí lo veo de lejos Hipólito es chévere Y él Usted lo oye así Y todo Pero Él Leónel Fernández Es buena persona Lo quiere muchísimo Sí sí Cuando Hipólito tuvo una cirugía No sé si fue de próstata Leónel Fernández Lo visitó Y criticaron mucho eso Hipólito dijo Deje de estar hablando Disparate Claro Que una cosa es La política Y otra cosa es la persona Bueno es que Mire Qué lástima Que nos quedan dos minutos Aproximadamente De programa Para despedirlo Y Y finalizar No Me refiero Sí Pero Pero este es un buen tema Porque la verdad que A mí me da mucha pena Mucha gente Que liga Lo personal Con la política Lo que pasa es Juan Que A mí no me importa Que Fernando Sea Del partido reformista Que sea comunista Que sea talibán Que sea de lo que Él quiera ser Que sea del PRM Que sea del PLD Que sea del partido Que sea Bueno ¿Por qué yo tengo que Meterme en su vida privada? Y él no tiene Fernando tampoco Tiene por qué Inmiscuirse En mis asuntos personales ¿Verdad? Entonces ¿Cómo yo voy a ser enemigo De una persona Y menos de dos Presidentes? Porque estamos hablando De don Hipólito Que Que Quieralo o no Fue presidente De la república Claro Juan Lo que pasa es que La intolerancia Exacto Nos lleva El fanatismo A ese tipo De De actitud Y la falta De inteligencia Emocional Que Muchas veces Carecemos Porque no la Desarrollamos Ni mucho menos Nos preocupamos Por ello Déjeme decirle Esa es la realidad Sí Así es Déjeme decirle Yo tengo Yo tengo Amigos Muy sinceros Y Nunca he tenido Ningún inconveniente Con Con Ninguna persona Que sea de otro Partido ¿Por qué? ¿Por qué tengo que Tenerla? A mí Nadie me va a cambiar Mi forma de pensar Ni yo se la voy a cambiar A nadie En su doctrina Política ¿Verdad? No puedo No es que Es que uno no debe Intentar cambiar A nadie Claro Usted Se sienta a hablar Y Puede discutir Discutir Amigablemente Con una persona Claro Pero Pero ser enemigo Yo tengo amigos Yo tengo amigos Dentro del partido Del PRM Claro que sí Desde antes De ellos El gobierno Pero claro que sí Míreme El caso Amigos El caso mío Personal Con 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 José Ignacio Paliza Desde que José Ignacio Paliza Era un niño De De 12 años Hasta la Hasta esta fecha Fue Mantenemos Una Una amistad Inquebrantable Y yo no José Ignacio Paliza le debe Su carrera política A usted No Eso no Eso se lo debe A su cabeza Él es muy inteligente Usted Lo proyectó Usted Vaticinó Lo que iba a ser Paliza Y lo que puede Ser todavía Bueno pero es que Es que era fácil Saber que Paliza Iba a llegar Algún día A ocupar Un cargo Alto En el gobierno Y todavía Pienso que va a llegar Algún día Sí Mostró Él mostró Muchas condiciones Mostró Muchas Las Las Tienen Ojalá que Mantenga Ese criterio Claro Claro De sentimiento Ciudadano Como lo estableció En aquella entrevista Que usted le hizo Allá Que usted le decía El blondie El blondie Porque era rubio Y tenía el pelo Pero él iba Todos los miércoles Recuérdelo No era Una sola vez Que fue No yo estaba pequeño En ese tiempo Ah usted estaba pequeño Pequeño Usted y el doctor Santana Siempre se están escudando No es que yo veo Los vídeos Ahora Yo entro a YouTube Y los veo ahora Pero no es que yo Lo veía de antes No 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 Bueno Jamás Pero el blondie Tampoco es viejo El muchacho jovencito No No claro Él es joven Por eso Sí pero Sí Lo único es que Se mantenga holgado Porque Los puestos ponen viejo A la gente No bueno Es que no es fácil Hay que ser franco Mucha presión José Ignacio Tiene un cargo Casi Casi Como de un presidente Sí sí Claro Claro Esa es la pura verdad Y Pero Lo que quiero decirle Es que no ha habido nunca Y espero que no lo haya nunca Tampoco Hay una amistad muy sincera Muy amable Cuando yo estuve enfermo Grave del COVID Él se mantuvo Llamando desde el palacio Para saber de nuestra salud Llamaba a nuestra familia Varios De nuestra familia Usted está pegado en el palacio Pero no vivo en el palacio Yo vivo en Puerto Plata Usted vive en Puerto Plata Pero todo se resuelve con una llamada No 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 Yo tengo mucho Le tengo mucho cariño A José Ignacio De verdad que sí Porque 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 se crió Ahí al lado de nuestra casa Cuando vivíamos Cuando él vivía aquí en Puerto Plata Al principio Era un jovencito Después que iba todos los miércoles Al programa Segundo Su papá y yo Antumimos Una relación amistosa Muy bonita Y su señora madre Doña Gray Es una Toda una dama Se lo tengo que decir Con franqueza Muy bien Toda una dama Pero yo no le estoy diciendo Por Por alabarlo Ni ponerlo Más alto Es que tengo que decir la verdad Yo tengo un hermano En el palacio ¿Usted sabía? Ah ya usted Está más pegado que yo No, mi hermano Claudio Martínez Ah, Claudio Claudio Martínez Un gran hermano Un colega Un periodista Claudio Claudio se lleva bien Con todo el mundo también Sí, sí, claro Claudio Eso hay que reconocerlo Sí, Claudio Igor Igor Rodríguez No, yo más con Con Claudio Usted que más con Claudio Pero me refiero Sí, porque Claudio Estuvimos Ciclo de estudio Y todo Ajá Y compañerismo Y bueno Y compartió con nosotros En Merla Y todo Qué bueno O sea Maravilloso Qué bueno Pero En este gobierno Tengo muchísimos amigos Allí está Anulfo Pascual Mi hermano También Anulfo Yo quiero muchísimo Bueno Lamentablemente Vamos a hacerse listado Un día de estos Más tranquilos Porque ya sí es verdad Que llegamos Usted y yo Nos fuimos muy lejos Hoy Me refiero en el tiempo Así que Hoy viernes Hoy es viernes Sí Y vale Esa chanza Y ese modo De despedir El día Y la noche Pero claro que sí No, no, no Pero tampoco Fue una chanza No fue como dicen No fue como dicen Los campesinos Una Pero fue jovial No fue una jarana Como dice Como decimos En el campo Realmente lo hice Con la intención De que la gente vea Que uno Que no hay por qué Ser enemigo de nadie Claro que no Claro que no Usted no gana nada Con eso Yo Y además A mí no me han demostrado En ningún momento Nadie Cuando yo Presenté Mi Proyecto De la diputación Muchísimos amigos Del PRM Se me acercaron Y hasta me felicitaron Y me dijeron Que apostaban a mí Es decir Que bueno En el sentido De que creían en mí Y sabían que yo podía Lograrlo Que lamentaban En la coyuntura Que se encontraban No poder apoyarme Pero que moralmente Me daban todo el apoyo Que bueno Bueno Licenciado Respetuosamente Si Dios lo permite Vamos a estar aquí El próximo lunes Dios lo quiera Para continuar con Todo esto Que está pasando En el mundo Cada día Así que Que la pase muy bien A usted Y a todo Nuestro querido público Muy buenas noches Muy bien Buenas noches Bendiciones Feliz sueño Gracias Igual Musa Visión Pasión por la televisión